¿Listo? Entonces, conjunto de comunidades que viven, ojo, no volvamos a decir de aquí hasta que nos graduemos en once y más adelante, no volvamos a decir medio ambiente, ¿listo? Porque está mal dicho. Se dice ambiente solamente, ¿listo? En el ambiente, ¿listo? Algo que aprendimos el día de hoy que necesito que ustedes aprendan siempre es que no van a decir, no van a volver a decir medio ambiente, van a decir ambiente, ¿listo? Vamos a decir ambiente, ¿listo? Muy bien, entonces, varias comunidades, ¿cierto? Varios seres vivos, pero que se relacionan entre ellos y con su ambiente, ¿listo? Se relacionan con su ambiente, los vamos a relacionar con el ambiente, o sea, con el agua, con las piedras, si está lloviendo también, con el clima, con si hace frío, ¿sí? La relación de todo esto. Bueno, y ya se nos acabaron ahí, pero por ejemplo, Naren, en la ilustración que nosotros habíamos visto, Naren, que yo les dejé de tarea, después, hasta ahí termina la vida, pero después de eso, ¿qué encontramos? La tierra. ¿Qué encontramos, Naren? La tierra. La tierra, bueno, pero una capa específica, ¿cómo se llama? Ahí tenía un nombre. ¿Hidrosfera es qué era, profe? La biosfera, sí, señores. Híosfera. Un conjunto de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, ¿cierto? Varios ecosistemas, todos unidos, me van a formar la biosfera. ¿Y qué es la biosfera? Es la capa de la tierra donde se encuentra la vida, ¿listo? Y después de la biosfera, entonces, ¿qué seguían? Espérenme que alguien más tenía la mano levantada. Naren, ya puedes bajar tu manita. Nicole, Stephanie. Nicole, después de tener una biosfera, ¿qué nos formaba, qué formábamos? Los planetas, el sistema solar. No, antes de formar los planetas, específicamente, ¿qué planeta tiene biosfera? ¿Qué planeta tiene biosfera? Ah, bueno, entonces, ojo, no podemos decir los planetas, tenemos que decir el planeta Tierra, ¿listo? La biosfera, junto con todos los otros factores, como la atmósfera, como sí, todo esto, nos va a formar al planeta Tierra. Y ahora sí, el planeta Tierra forma sistemas y los sistemas, perdón, el planeta Tierra junto con otros planetas y el Sol forman un sistema solar, pero varios sistemas solares me forman galaxias, y así sucesivamente, ¿listo? Bueno, hasta llegar a la conformación del universo, ¿listo? Bueno, ahora, ya repasamos lo que vimos la clase de ayer, ¿cierto? Y ahora veamos hoy qué nos corresponde. Entonces, primero la fechita, 5, 05, 5 de mayo del 2021, ¿listo? Y como título, hoy vamos a hablar, entonces, del nivel de poblaciones. ¿En qué consistía el nivel de poblaciones? Son un conjunto de una misma especie. Perfecto, ¿cierto? Un conjunto, es un grupo, una agrupación de individuos de la misma especie. Eso es una población, ¿listo? Entonces, vamos a encontrar muchos individuos, pero de la misma especie, o sea, muchos perros, muchos gatos, muchos humanos, en un espacio, ¿no? Ojo, en un espacio determinado, ¿sí? Para hablar de una población, tenemos que referirnos a un sitio específico. Por ejemplo, vamos a estudiar la población de humanos del Colegio Unidad Educativa del Futuro del Mañana, ¿cierto? Eso es una población, ¿sí ven? Nos estamos refiriendo a un espacio. Vamos a estudiar la población de humanos de Bogotá. Ahí tenemos otra población, ¿cierto? Diferente, o la población de la localidad de Bosa, o la localidad de Kennedy, ¿sí? Siempre tenemos que especificar el sitio o el lugar donde vamos a hacer el estudio de la población. O una población de cóndores, ¿cierto? Si sabemos cuáles son los cóndores. Chicos. Aves. Y probes. Una ave nacional. ¿Cierto? Entonces, son aves. Es el ave insignia representativa. El ave nacional. ¿De quién? De Colombia. Colombia. De Colombia, ¿cierto? De Colombia. Perfecto. Y la encontramos en toda América, ¿sí? En toda América del Sur. Desde Colombia hasta Argentina encontramos cóndores, ¿cierto? Si ustedes miran, busquen los escudos de todos los países de Latinoamérica. Búsquenlos. Escudo de Ecuador. Escudo de Bolivia. Escudo de Argentina, ¿cierto? Los escudos. Y vamos a encontrar que la mayoría de escudos está ave. ¿Listo? Que tú dijiste un día que era el ave con más altura porque era el ave y la única que tenía las alas más grandes. Es cierto. Vengan acá, les muestro. Les voy a compartir una imagen porque ustedes dirán, ese profesor es más mentiroso, ¿cierto? Entonces, miren para aquí. Miren esta imagen. Vamos a darle compartir en nueva pestaña. Abrir, imaginen nueva pestaña y le damos ahora acá a compartir. ¿Listo? Miren acá. Argentina, pues no la tiene. Bolivia la tiene, ¿sí o no? Sí, profesor. No, señor. Acá está. Mírenlo. Aquí está el cóndor. ¿Listo? Brasil. Brasil no tiene cóndores. Chile, ¿lo tiene o no lo tiene? Sí. Sí, el que está allá de la isla. Mírenlo acá. Colombia, ¿lo tiene? Sí, profesor. Sí, profesor lo tiene. Sí, señor. Mírenlo aquí. Ecuador. Ecuador. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí, profesor. Las Guyanas. Las Guyanas son un país que están arriba, al lado de Venezuela. Allá no hay cóndores, porque los cóndores, recuerden que habitan en las montañas y en Guyana no hay montañas. Paraguay no lo tiene, ¿cierto? El Perú tampoco lo tiene incluido. La Surinam tampoco. Uruguay tampoco. Venezuela tampoco. ¿Listo? Pero entonces los países andinos, los principales países andinos, ¿cierto? Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. Poseen, ¿listo? A este individuo, a este animal, como una ave insignia. Entonces, ojo ahí. Entonces, por ejemplo, el cóndor. Si vamos a decir, queremos estudiar una población de cóndores, ¿cierto? No podemos decir que vamos a estudiar todos los cóndores de América, porque es muy grande, es muy amplio. Entonces, toca reducirnos, ¿cierto? En espacio y decir, por ejemplo, vamos a estudiar la población de cóndores del páramo. ¿Cómo se llama el páramo que queda cerquita de Bogotá? Sumapaz. Sumapaz, ¿listo? Ese sí es un estudio de poblaciones. Vamos a estudiar los cóndores del páramo de Sumapaz. O vamos a estudiar los cóndores del páramo de Chingaza, que también queda aquí al lado. ¿Listo? Entonces, eso, cuando hablamos de poblaciones, ¿sí ven? Especificamos el sitio, el lugar que deseamos estudiar y la especie. Recuerden que es solo una especie, ¿no? Nunca podemos decir, vamos a estudiar las poblaciones de cóndores y águilas. No las podemos estudiar en conjunto, porque ya estaríamos hablando de una comunidad, ¿cierto? Ahí, entonces, o estudiamos las poblaciones de cóndores por un lado y después estudiamos las de águilas, pero no podemos hacer el estudio mezclándolas, ¿listo? Veamos eso muy presente. Bueno, ahora sí continuemos. Antes como título les dije, poblaciones. ¿Listo? Recordemos algo que hablamos ayer, y es la definición de población. Y es que es un conjunto, ¿listo? Ay, mayúsculas, no. Listo, es un conjunto, ¿listo? De individuos de la misma especie, ¿listo? Ojo, conjunto indígenas de la misma especie, que viven, ¿listo? En una zona concreta, ¿listo? Ojo, y que coinciden, ¿listo? En el tiempo, o sea, en ese tiempo, están ubicados en ese mismo espacio. Coinciden en el tiempo, ¿listo? Bueno, ¿qué más podemos decir? Entonces, acá, recuerden que creo que Charik nos hablaba de las interacciones, ¿cierto? Si eras tú, Charik, que ayer nos hablaste de las interacciones intra-específicas. Sí, profe, que eran las interacciones intra-específicas, inter-específicas, que, o sea, inter-específicas, si no estoy mal, tú dijiste que eran relaciones entre otras especies, intra-específicas eran relaciones entre las mismas especies. Listo, entonces, efectivamente, en las poblaciones tenemos solo un tipo de ellas, ¿cuáles? Inter o intra, ¿qué creen ustedes? Intra-específicas, profe, porque inter-específicas tendrán que estar en las comunidades. Muy bien, perfecto, no lo pudiste haber dicho mejor, ¿listo? En las poblaciones tenemos solamente relaciones intra-específicas, porque recuerden que las poblaciones están formadas por individuos de la misma especie. Entonces, por perros, gatos, sí, pero solo individuos de la misma especie. No vamos a encontrar una mezcla ahí de distintos animales, sino una sola, ¿listo? Entonces, ojo acá, entre los individuos de una población, ¿sí? Se establecen relaciones intra-específicas. Se establecen relaciones intra-específicas. ¿Listo? Recuerden que ya tilden la C con la I ahí, específicas. ¿Listo? Y también les hablé de las relaciones intra-específicas, ¿cierto? Les dije, o sea, aparte de decir qué eran, les dije cuáles eran. Alguien que no sea Charik, porque Charik ya ha hablado mucho. Mentiras, ella participa muy bien. Eso está bien, pero quiero escuchar otras voces. Voces que jamás, ni idea cómo sonarán esas voces. Por ejemplo, la de Juan Pablo Torre Negra. ¿Tendrá voz, Juan Pablo? Juan Pablo Torre Negra. ¿Listo, Juan Pablo? Oye, Juan Pablo, creo que no te puse asistencia. ¿Ingresaste? No, yo te dije presente. ¿Cómo te traigo presente? No te escuché, ya te la pongo acá. Listo. Juan Pablo, cuéntame. ¿Cuáles son esos tipos de relaciones intra-específicas que nombramos ayer? Relaciones entre la especie. ¿Tú para qué te relacionas, por ejemplo? Tú o no. Saquemos al ser humano. Es que el ser humano siempre está ahí metido. No, no quiero más hacer eso. Pongamos el ejemplo del perro. Entonces, ¿has tenido mascota o conoces a alguien que tenga mascota? Sí, pero yo tengo mascota. Listo, Juan Pablo. Entonces, ¿tu mascota se relaciona con otros perros? ¿Es perro? Primero pregunto. ¿Es perro o es gato? Esto es una... ¿Es qué? No te escuché. ¿Perro o gato? Es una perrita. Es una perrita. Listo. ¿Esa perrita se relaciona con otros seres vivos de su misma especie para qué? Para tener hijos, para... Listo, espérame. De a uno, de a uno, ¿cierto? Esa es la principal, ojo, esa es la principal, ¿cierto? Para reproducirnos, para que la especie siga en el tiempo. Nosotros nos relacionamos con los otros, con otros individuos de nuestra misma especie para reproducirnos, ¿listo? Entonces, Juan Pablo, ¿qué otra cosa para qué crees que un perrito se pueda relacionar con otro? Ya no pongamos de ejemplo, tú más cosas. Pongamos de ejemplo, espérame. Pongamos de ejemplo los perros que viven en la calle. Por lo general, ¿los perros que viven en la calle están solos? No, señor. Sí. ¿Cierto? La mayoría de veces los encontramos como con otros perros, ¿cierto? ¿Y por qué crees que están con otros perros? ¿Por qué crees que están con otros perros? Porque son una manada. Listo, pero ¿para qué formar manadas? ¿Qué fin tiene formar manadas? Pues, por ejemplo, para ser más fuerte. ¿Para quién, Juan Pablo, no te escuche muy bien? Para ser más fuerte. Uy, se te escuchó muy mal. El micrófono te falló ahí. Porfa, repíteme, repíteme, Juan Pablo. Venga contigo. Para ayudarse, para ser más fuertes, para casar entre todos. Ojo, espérame. Vamos paso por paso. Entonces, ya Juan Pablo nos ha dicho reproducción, pero también para cuidarse entre ellos, ¿cierto? Para eso se forman las manadas. Por ejemplo, ¿han visto los suricatos? ¿Saben cuáles son los suricatos? Sí, profe. Entonces, el que no los conozca, no falta el que no los haya visto, ¿cierto? Entonces, los suricatos son animalitos. Por ejemplo, aparecen en películas animadas. No sé si han visto al Rey León, ¿cierto? Entonces, en el Rey León aparecen cuando están acompañando a esta pumba y timón. ¿Cierto? Entonces, uno de ellos es una suricata. Es un suricato. Esos son los suricatos. ¿Los ven solitos o siempre están en grupo? En grupo. Profe, siempre están en grupo. Profe, siempre están en grupo y tienen unas manchas negritas en los dos para que no las festen el sol, para vigilar más. Perfecto. Perfecto. ¿Sí ven? Miren, esta foto está perfecta. Esta foto está perfecta. Ustedes, ¿por qué los ven así? ¿Ellos viven en dónde? En madrigueras. Ellos viven en la tierra, ¿cierto? Hacen madrigueras. Allá tienen a sus crías. Ustedes, por lo general, los ven así siempre, paraditos, ¿cierto? En sus dos patas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un proceso de vigilancia, un proceso de vigilancia muy avanzado. Ellos se rotan. Ellos tienen rotaciones donde se asignan a cada quien qué función cumple. Entonces, las hembras van a estar cuidando a sus crías, ¿cierto? Pero algunos machos también van a estar, aparte de la reproducción, cuidando. Y entonces los vemos de esa forma, ¿cierto? Porque están jugando, son vigías. Entonces, para eso se forman las manadas. ¿Para qué más formamos manadas? Kilian, cuéntame. Profe, es que las suricatas desarrollaron su vigilancia, fueron por los halcones, creo que era, porque son los mayores empleadores para ellos. Por eso siempre uno los mira como mirando al cielo. Perfecto. Los suricatos, ¿cierto? Los suricatos o las suricatas, en este caso las hembras, pues como se encargan de cuidar a los bebés, pues deben también estar en ese proceso de vigilancia. ¿Listo? Entonces, como les decía, hay todos con rol, ellos tienen y se asignan esos roles. Y entonces durante un tiempo y descansan y va otro y toma la posición de ese. ¿Listo? Entonces, para eso están las manadas. Entonces, ojo, reproducción, cuidarse, ¿para qué más formamos manadas? Por ejemplo, en este caso. Para poder cazar. Perfecto, ¿cierto? Para poder cazar, para alimentarse. Entonces, miren acá, un ejemplo clarísimo, es el de los lobos, ¿cierto? Miren este, esta imagen está perfecta, ¿cierto? Hay unos que se encargan de hacer correr y llevar a la presa, ¿cierto? La persiguen y la persiguen. Esa es la función de unos lobos. Pero hay otros, ¿cierto? Que se encargan y están lejos y son los que van a corralarla, la encierran. Entonces, hay unos que lo llevan, es como llevarla a una trampa. Entonces, hay unos que se encargan de llevar a la presa a la trampa, ¿cierto? Y hay otros que son la trampa y son los que la encierran hasta que al final la atrapan. Y pues, le dan ya, es mucho más fácil, ¿cierto? Tenerlo así que tener un animal corriendo. Miren acá otro ejemplo, ¿cierto? Un bisonte, acá están cazando a un bisonte, ¿listo? Entonces, miren, ¿sí ven? Unos se encargan de perseguir, otros de acorralar. Esos son procesos muy avanzados de caza, ¿listo? Demasiado avanzados. Y también lo vemos en otros animales. Los vemos en la mayoría de animales que forman manadas. Podemos ver este caso, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, listo. Continuamos entonces con nuestro proceso. Sí, cuéntame. Eh, profe, pues, yo no sé si iba a hacer un ejemplo de los pingüinos, pero, bueno, una vez que escuché un programa que hablaban que, digamos, cuando la mamá tiene a su hija, a su cría, se lo mete en las piernas para que se los entregue a los papás, para que las mamás pingüinas se vayan a buscarle comida a los... se vayan a buscar pegos para que le cuida a sus hijitos. Cuando regresen, los papás lo cuidan. Muy bien. Muy bien. Este es un caso excepcional, ¿cierto? Donde la hembra no es la que cuida el huevo. En este caso, el macho. Sí, espérame, termino de escribir acá el continuo. Es lo que hemos venido hablando. Ya sigo comentando tu caso. ¿Listo? Entonces, reproducción, ya no lo dijeron. Protección, también no lo dijo Juan Pablo. Búsqueda, ¿cierto? De alimento, también ya no lo dijeron. Entonces, miren, todo lo que ustedes han dicho acá está saliendo. Listo, búsqueda de alimento. También, ¿listo? División de trabajo. ¿En qué caso hay eso? ¿Para aclarar las crías? No. Eso sería cuidado, protección. ¿Dónde se divide el trabajo? ¿Qué animales se dividen en el trabajo? Pues los leones. ¿Pero cuando acorralan a los animales? Los leones. No. Los de las abejas. Perfecto. Perfecto. Las abejas. No fue el suricato, ¿no? ¿Qué tú dijiste? El suricato es otro ejemplo, ¿cierto? Pero en los animales donde tienen relaciones o castas, ¿sí? Muy avanzadas, muy parecido al ser humano. ¿Cierto? Ustedes miran, el ser humano se divide el trabajo. Hay unos que se encargan del cultivo, otros que se encargan de la tecnología, y otros que se encargan de cuidar a las crías, ¿cierto? Eso pasa en los animales con un desarrollo social, ¿cierto? Un desarrollo como, por ejemplo, las abejas. Las abejas que tienen el trabajo. Entonces, las abejas, por ejemplo, tienen la reina, tienen a los zánganos, ¿cierto? Tienen a las obreras, ¿sí? Entonces, si ven, recolectoras. Entonces, tienen a las que van y recogen la miel. Recogen la miel, no. Recogen el polen, ¿cierto? Tienen a las guerreras que se encargan de defender el lugar. Tienen a la reina que se encarga, es la de los huevos, ¿cierto? Tienen a los zánganos que fertilizan a esos huevos. Entonces, tienen desempeñadas funciones. Cada ser, ¿cierto? Cada individuo cumple una función en ese sitio. No es solamente como, por ejemplo, en los leones. Ah, no, usted vaya y caza y ya, nada más, ¿cierto? La leona va y caza y el león, listo, se alimenta de lo que la leona trajo. ¿Sí? Y aparte se reproduce. No, hay más funciones aparte de esas tan sencillas. ¿Listo? Entonces, las hormigas. Las hormigas también tienen eso. ¿Sí? Una reina. ¿Sí? Unas guerreras o las obreras. Guerreras, obreras que recogen las hojas. ¿Sí? Las que fertilizan. Bueno, hay una cantidad de funciones. ¿Dónde más podemos ver eso? ¿Qué otros animales están organizados así de bien? En las hienas. Bueno, las hienas se redobren. Dime, Kilian. No, profe, que no. Bueno. Las hienas alcanzan un poquito. Las avispas también tienen ese proceso, sí, señor. Muchos insectos tienen ese proceso. Los primates. ¿Listo? Los primates como el ser humano. ¿Listo? Ahí ellos también. Algunos primates como los orangutanes. O como los chimpanceros. ¿Cómo los elefantes podrían ser un ejemplo, no? ¿Cómo, Carlos? Los elefantes podrían ser un ejemplo. Los elefantes también se ve ese proceso. Y los elefantes tienen un proceso de comunicación muy avanzado. Listo. Ahí también podemos ver. Listo. Hay varios animales que presentan eso. Emigración. ¿Qué significa emigrar? Que van a un lado a otro. ¿Cierto? Son procesos en los pueblos. No, no, no. Espérame, 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 Charique. Espérame, Charique. César, César, dale. Y después, Daniela. Y después, Charique. Y emigrar es ir a un lado a otro. Y, por ejemplo, algunos que van a donde haya sol. Listo. Daniela, ¿qué ibas a decir? Sí, puedo decir. Es que, por otro lado, las aves, creo que solo a la aves, que emigran en el viernes. Se salen en un país y se van para otro. Muy bien, muy bien. En ese viaje. Muy bien. Y, Charique, ¿qué ibas a decir? Que es como una forma de huir por diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando están los fenómenos naturales, por la comida, por muchos casos, por la destrucción de su casa o la destrucción de un país. Listo. Entonces, ¿qué es emigrar? Emigrar es, ¿cierto? De un lugar de residencia, irse a otro mucho más lejano, con otras características. Listo. Ya sea por cuestiones de comida, de clima o de reproducción. Entonces, ojo acá. Las aves, como nos decía ahorita, no me acuerdo quién fue. Daniela. Las aves son las que más realizan ese proceso. ¿Sí? ¿Cuándo? Por ejemplo, las aves migratorias, se les llama así, las aves migratorias, viven la mayoría en el norte. En el norte de América. ¿Sí? Entonces, ¿qué países hay en el norte de América? Estados Unidos. ¿Estados Unidos, sí? Canadá. Muy bien. Y entonces, ¿listo? Muy bien. Y entonces, cuando estamos en diciembre, noviembre, enero, ¿qué hay en Estados Unidos y Canadá? Que cae nieve, profe. Hay mucho frío. Nieve. Nieve. ¿Y será que a las aves sí les sirve eso de la nieve? Inverno. No, profe. El dios se vienen paradas. ¿Algunas? No. Algunas se quedan, o algunas sí se quedan, pero hay otras muchas que emigran, se van buscando qué, climas o países o lugares más templados, más cálidos, ¿cierto? Buscando conseguir alimento y buscando reproducirse. Entonces, ¿esas aves por lo general a dónde llegan? A este país, ¿cierto? A Latinoamérica, ¿cierto? A Latinoamérica, principalmente a este país. Y entonces, llegan, ¿cierto? En conjunto, se reproducen, tienen sus crías, cuando ya es el tiempo, vuelven y regresan, ¿cierto? A donde vivían, entonces regresan por allá en junio o julio, que es el verano, en Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Y vuelven y regresan. Pero para qué, ojo, las aves pueden migrar solitas, ¿sí? Pero la mayoría de poblaciones migran en manada, ¿cierto? Migran, ¿cierto? Migran varias aves en conjunto. Y ellas se unen para volar. ¿Y cómo se unen para volar? ¿Qué hacen? En una forma como una uve. Es una forma como una uve. Esa es una relación intraspecífica. La forma de vuelo, ¿listo? Ellas se unen y forman una uve. ¿Para qué? Para cortar mucho más fácil el aire. ¿Cómo es la forma de un avión? Como más... En forma de uve. En forma... Perfecto. ¿De dónde se copió el ser humano para hacer los aviones? ¿De las aves? De las aves. Mejor dicho, no lo pudieron haber dicho mejor ustedes. De las aves. ¿Y ven la importancia de cuidar a nuestros seres vivos? A todos. O sea, tienen tantas cosas que mostrarnos. El hombre no dijo, quiero volar y ya, ¿cierto? O voy a inventarme algo para volar y listo. El hombre vio que estos seres vivos, ¿cierto? Tenían unas características muy similares. Unas alas. Una forma de ve, ¿cierto? Entonces dijo, vamos a crear las herramientas para volar. Que tengan esas características. Porque las aves nos lo están mostrando, ¿cierto? Y entonces, esa forma de uve es para qué? Cortar el viento. Para que... Si fuera una forma así, ¿cierto? Plana. Pues el viento choca y lo detiene. Pero si tenemos una forma en B, el viento va a chocar, ¿cierto? Con la punta, pero se va a ir hacia los lados. Lo que hace que no me genere tanta resistencia y pueda volar más libremente. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por lo general, los machos van adelante y las hembras y las crías atrás. Para no contar el mar. Sí, señor. Ellos van rotando. Entonces hay uno que se queda adelante, pero después de un tiempo él se va para atrás. Y el que estaba en la fila toma el puesto de él. Se van rotando, ¿sí? Así es como el ciclismo. No sé si han visto el ciclismo. Los ciclistas en las carreras hacen igual. Hay unos que están adelante todo el tiempo dándole la cara al viento. Pero después de un tiempo, pues los de adelante se cansan. Entonces se van para atrás y rotan. Y quedan otros, ¿cierto? Es, ¿sí ven? El poder de la naturaleza como es de efectivo al momento de superar estas adversidades. Entonces, ojo ahí. Ahora hay que tener en cuenta algo. Si yo quiero estudiar una población, una población de pingüinos, ¿sí? Entonces, ah, espérame que alguien había hablado de los pingüinos y a mí se me olvidó retomar. ¿Qué pasa con los pingüinos? Los pingüinos también se ve este proceso de relaciones intraspecíficas. ¿Listo? Y es, en este caso, son los machos los que cuidan a los huevos. Entonces, las hembras se van a comer, ¿cierto? Durante el invierno allá. Las hembras se van a alimentarse. Mientras que el macho es el encargado de calentar el huevo, ¿cierto? De empollar, ¿sí? De empollar ese huevo. Para que al final, cuando la hembra regrese con alimentos, ¿cierto? El huevo ya haya eclosionado, ya haya salido el pingüinito. Y la hembra regurgitando. Recuerden que regurgitar es que las aves guardan el alimento acá. El pingüinito mete la boca, le da el pico, en el pico de la madre y le pasa el alimento. Eso es regurgitar, ¿listo? Entonces, este proceso lo hacen todas las aves, ¿sí? Así es como alimentan cuando están chiquiticos a las aves pequeñas. ¿Listo? Entonces, allí también tenemos esos procesos de relaciones intraspecíficas. O acá, en una población, cuando la estudiamos, vamos a tener en cuenta el número de individuos. ¿Listo? Entonces, en la estructura de una población se debe tener en cuenta, ¿listo? El número de individuos. ¿Cuántos hay? ¿Sí? ¿Cuántos cóndores hay en... Singaza? ¿Cuántos cóndores hay en Chumapaz? Profe, escribe dos veces el número. Ay, sí, perdón. El número de individuos, ¿listo? A esto lo vamos a llamar abundancia. Tengan muy en cuenta esa palabra, abundancia, ¿listo? Es que es la abundancia el número de individuos en una población. Entonces, si yo les digo, tengo una población en mi casa, ¿cierto? O en la finca que yo tengo por allá en Santander, ¿sí? Tengo una población de 30 vacas, ¿cierto? Mezclado, vacas y toros. Entonces, ese número que les acabé de dar, ¿qué es lo que es? ¿La qué? Abundancia. Muy bien, muy bien. Abundancia, ¿listo? El número, la cantidad va a ser la abundancia de los seres vivos. Es la abundancia de perros, de gatos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿listo? El número de individuos, ojo. El número... El número de individuos, ¿listo? El número de individuos por unidad de superficie, ¿listo? Lo vamos a conocer, acá, o volumen. ¿Listo? Lo vamos a conocer como densidad. ¿Han escuchado esa palabra? ¿La densidad? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? A ver, ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién tiene el papá cercano ahí? Emanuel, Emanuel, ¿sí? Yo, pero... Emanuel. No, pero está en una llamada... Ah, no, no me sirve. No lo vayan a molestar porque después se pone bravo. ¿Juan Esteban lo tiene? Yo no sé. Yo no sé. Juan Esteban, yo supongo, no sé si tu papá sepa cuánto es el área, cuál es el área de su casa, donde vive. ¿Cuál es el área de su casa? Acá en esa pregunta, a ver, ¿quién me puede encontrar ese dato? A todos los que están ahí, ¿cuál es el área de su casa? Yo profesor, por un momento. Dana, ¿tienes esa información? De 72 metros cuadrados. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme. Dana, ¿cuánto es? De 72 metros cuadrados. Listo, ojo acá a lo que me están diciendo. Dana, ahorita tomo más ejemplos. Voy a poner a Dana con la letra D, ¿sí? Mentiras, espérenme acá. Entonces, la densidad se representa con una letra P, ¿sí? La densidad. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El área de la casa de Dana es de 72 metros cuadrados, ¿sí? Sí, profesor. Listo, 72 metros cuadrados. Ojo, espérenme acá. Ven, ven, que les pongamos área, área, listo. Igual a 72 metros cuadrados. Listo. ¿Cuántos habitantes en este momento hay en ese espacio de tu casa? Siete, profesor. Uy, Dios mío. Miren lo que vamos a encontrar acá. Entonces, ¿cuántos, cuánto es la abundancia en la casa de Dana? Chicos, ¿cuánto es la abundancia? ¿Cuánto es la abundancia? Ya lo vimos. ¿Cuánto es la abundancia en la casa de Dana? Ya no, ella ya nos dijo el número. ¿Cuántos? Siete, profesor. Muy bien, para la profeía. Muy bien. Entonces, tenemos una abundancia de siete. Vamos a tener acá siete individuos. ¿Listo? Siete individuos. Entonces, esto de la población... Espérenme, borro esta línea que hice acá. Esto de la densidad me dice el número de individuos por unidad de superficie. O sea, si yo quiero sacar la densidad, el número de individuos, ¿cuánto es? Siete, profesor. Siete por unidad de superficie, o sea, por el área. ¿Cuánto es el área? Setenta y dos. Muy bien. Setenta y dos. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esta multiplicación? ¿Cuánto me da esta multiplicación? Profesor, ¿yo la puedo decir bien? Dale, sí, el que sea. Siete por cuatro. ¿Cuánto? Siete por cuatro. 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 Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ahora se le sorbió. Hagamos la multiplicación. Setenta y dos por siete. Siete por dos, catorce. ¿Cierto? Siete por siete. Siete por cuatro, profesor. Siete por siete. Siete por siete. Siete por siete. Cuarenta y nueve, profesor. Cuarenta y nueve. Y una. Y una. Oh, chicos. Siete por dos, catorce. Espérenme, 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 espérenme. Siete por dos, catorce. Llevo una. Siete por siete, cuarenta y nueve. Y una, cincuenta. ¿Cuánto me da? Siento cuatro. Cinientos cuatro. Cinientos cuatro. Cinientos cuatro. Entonces, ojo ahí. ¿Listo? Este valor corresponde a la densidad, ¿listo? De la población en la casa de Dana. ¿Listo? Quinientos cuatro. Entonces, o esto también lo puedo decir que hay, ¿listo? Tenemos una densidad poblacional, ¿sí? De siete individuos en setenta y dos metros cuadrados. Eso es mucho. ¿Listo? Son hartos individuos en setenta y dos metros cuadrados. Hay hartas personas. Entonces, la densidad poblacional me permite saber en un área cuántas o cuántos seres vivos tengo. Por ejemplo, en este tiempito que nos queda, vamos a mirar. Miren, miren cuánto nos dio. Cinientos cuatro. ¿Cierto? Vamos a tener en cuenta ese número. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Voy a borrar acá. Quiero otro dato, otro dato. Otra persona. Yo, profe. Listo. Dame la información. ¿Cuánto es el área de tu casa? Pues mi papá me dijo que era seis diferentes por doce de fondo. ¿Cuánto, cuánto? ¿De ancho cuánto? Daniela, no te escucho muy bien. De ancho, sí. De ancho seis y doce. ¿Y de fondo? Doce de fondo. ¿Cuánto de fondo? ¿De ancho seis y de fondo? Doce. Entonces multiplicamos doce por seis. ¿Cuánto nos da? Doce. Doce por seis, chicos. Setenta y dos. Entonces, la cara, no, pero tiene... Setenta y dos. Bueno, muy bien, perfecto. Ojo, mire, tiene la misma área de la casa de... ¿De quién era? De Dana. Tiene la misma área. Tiene la misma área de la casa de Dana. Setenta y dos metros cuadrados. Pero ahora, ¿cuántos individuos hay en tu casa? Normalmente. Normalmente. Seis. O sea, cuentan todos los seis. Entonces, setenta y dos y seis individuos. ¿Cuánto nos da setenta y dos por seis? Cuatrocientos treinta y dos. Miren, miren esta. Cuatrocientos treinta y dos. Cuatrocientos treinta y dos. Muy bien, muy bien. Entonces, setenta y dos por seis es igual a cuatrocientos treinta y dos. Voy a separar acá porque esto es supremamente importante. Miren aquí. Esperen, pongo acá bien el quinientos cuatro. Listo, para que se nos vea. Esto es igual a quinientos cuatro. ¿Cuál número es mayor? Quinientos cuatro o cuatrocientos treinta y dos. Quinientos cuatro. Quinientos cuatro. Listo. Entonces, ojo acá. ¿Quién tiene mayor densidad poblacional? ¿La casa de Dana o la casa de Daniela? ¿La casa de Dana? ¿La casa de Dana? La de Dana. La de Dana. Muy bien. Si ven lo que me permite este estudio, este es un estudio de densidades. Me permite saber qué tan poblado está un sitio, ¿cierto? Entonces, miren, tienen la misma área las dos casas, la casa de Dana y la casa de... ¿Se me perdió de Nicole? No. Daniela y Dana. De Daniela. ¿Visto? La casa de Dana y la casa de Daniela son del mismo tamaño, tienen la misma área. Pero la densidad de población, ¿cierto? La cantidad de individuos es mayor en la casa de Dana. Por ende, ellos tienen una mayor densidad poblacional que lo que tiene la casa de Daniela. ¿Listo? Eso nos permite, por ejemplo, saber cuando una ciudad está súper... ¿Han escuchado las ciudades súper pobladas? Sí, profe. Sí, profe. China es una... Por ejemplo... China es una... Por ejemplo, la China... La China, muy bien, la China es un país densamente poblado. Por ejemplo, la capital Beijing, ¿cierto? En la capital Beijing hay millones y millones de personas. En un pequeño espacio hay mucha gente. Y si comparamos ese mismo tamaño, por ejemplo, con la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Que puede tener el mismo tamaño en Bogotá. Es el mismo espacio, pero hay menos gente. Entonces, ¿quién es más densamente poblado? China, profe. China, ¿qué? China. Beijing, que comparamos con Bogotá. Listo, chicos. Eso es todo. En la próxima clase seguimos trabajando este tema que es bien chévere, ¿listo? Nos permite saber muchas cosas de las poblaciones, incluidos nosotros los seres humanos, ¿listo? Entonces, terminen de copiar. Esto es lo que me sube a la plataforma. No es más. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. ¡Gracias!